de la Medium, para quienes no me conozcan, y vamos a hablar un poquito de esto que nos va a pasar mañana. Mañana entra la luna llena en Aries, durante este signo de Libra que estamos transitando, tengamos en cuenta que para el pueblo judío es la primera luna del año, es el comienzo de ellos, y en esta luna llena vamos a trabajar con este Aries, el yo soy, y Libra, nosotros, nosotros, entonces vamos a trabajar la relación con uno mismo y con el espejo que nos muestran los demás, o sea, cómo nos ven los demás. Tenemos que estar muy atentos, hay muchos movimientos astrológicos, está la conjunción de esta luna llena en Aries con Quirón, este planeta que es el sumo sanador, es aquel que nos lleva a ver el dolor nuestro, ¿no es cierto? Lo que realmente nos está pasando y aprender a sanar. Es el momento indicado para buscar la sanación, y sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo esta pandemia tan dura para toda la humanidad. ¿Qué nos está pasando con este Marte que rige a Aries, más allá que estemos dentro de Libra, este Marte que está retrógrado, entonces nos sentimos a desgano, como que nos falta impulso, como que las cosas no funcionan. Pero tendremos que tener en cuenta que este Marte retrógrado en Aries, esta hermana, como se la llama Aries, y Lilith, la luna negra, esta energía femenina tan importante, tan pesada, está trabajando desde hace tiempo en nosotros, y está trabajando con un Saturno que nos viene a poner límites. Entonces, con todo esto que pasa, esta luna llena, debemos apuntar a poder sanar, a poder resolver esos temas que quedaron pendientes en nosotros. ¿Cómo vamos a conectar con esta hermosa luna llena que comenzará mañana? Les aconsejo tener un velón de tres días, si quieren, blanco o una vela blanca. La vamos a consagrar, la vamos a limpiar previamente. ¿Cómo la pueden limpiar? Aquellos que tengan aceite de estándalo, o aquellos que puedan tener agua del sereno, como se pone a cargar muchas veces. Incluso agua bendita, van a limpiar la vela desde la base a la punta en donde se quema. Una vez que la tenemos limpita, que eliminamos las energías negativas del entorno, la tomamos entre nuestras manos, nos acercamos a la luz de la luna llena y ahí la invocamos. La invocación es algo muy importante, y estén atentos a estas palabras porque ya les voy a decir más. Cuando nosotros invocamos la asistencia del universo y de la luna llena, estamos pidiendo que nos ayude, que nos ponga en este lugar que nos permita sanar, liberarnos. La luna llena es el momento en que el ser humano llena de sentimientos, es como que se mete hacia adentro y puede ir limpiando lo que no está bien. Aprovechemos este tiempo. Es el yo me acepto, este soy yo, esto es lo que necesito. Tenemos que tener en cuenta que acá se juegan muchas cosas. Un sol en Libra, una luna llena en Aries, un Venus en Leo, que ahí es donde nos pone en me acepto, me amo, me respeto y avanzo. Esto también nos va a permitir a nivel colectivo poder estar más centrados y pacíficos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, aún más para nuestra Latinoamérica. Así que va a ocurrir que puedes estar como molesto, conflictivo internamente, pero lo importante es que sepas que ese conflicto es tuyo, que lo debes sanar y a partir de ahí voy a poder tener una relación mejor con los demás. Tenemos que estar preparados para el cambio, preparados para la mejora. Y Libra, Libra que es el signo de la justicia, con esta luna llena de Aries, este Aries que muchas veces es guerrero, es de problemas, de peleas, de pleitos. Entonces puede ser que veamos situaciones difíciles, como manifestaciones en muchos países, donde todos van queriendo decir lo que les pasa, entonces aquí debemos trabajar mucho más nuestra parte interior. ¿Y por qué les decía, tomen en cuenta esto de las invocaciones, la energía y demás? Porque a través de la Escuela Ama Sabiduría, al SIONE, vamos a estar dictando unos cursos con respecto a códigos sagrados, cómo se manejan con la energía numérica, con la activación para todos los procesos de cambios, para llamar la abundancia a la prosperidad. Y también otro curso de códigos sagrados en activación, no solamente para nuestro ser, para nuestro cuerpo, materia, sino también cómo se trabaja con las gemas, activando sus propios códigos y a partir de ahí llegar a un proceso de sanación que es tan importante en estos tiempos. Pero les dije que había una palabra importante, invocación. Se acerca el 31 de octubre y también vamos a estar haciendo un especial para esta fecha del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, donde vamos a trabajar cómo practicar la magia, donde vamos a aprender a hacer rituales, hechizos, pero sobre todas las cosas, aprender las leyes de esta magia y cómo se trabaja con ciencia. Para todos los que se quieran sumar a los cursos, porque va a haber un cupo limitado, tienen que comunicarse con Alcione al más 591-76-46666. Se los repito. Para comunicarse, para anotarse a los cursos, te voy a estar dictando junto a Alcione y en la Escuela Amas Sabiduría, se comunican al más 591-76-46666. También desde Argentina se pueden comunicar a mi WhatsApp, que es el más 549-11-66-389355. Y de esa manera también van a participar, tanto en los vivos, que se van a ir sumando, y en la radio, por Radio Brisa, la aplicación que puede bajarse a 98.5, los jueves y los viernes, 23 horas, en mi programa de radio, donde vamos a estar sorteando estas becas, para que ustedes puedan participar. Va a haber becas que se van a sortear desde Bolivia, otras que se van a sortear desde aquí, para todos los que quieran participar, y les agradecemos que se sumen, porque van a aprender muchísimo, pero sobre todo les va a ser de utilidad. También recuerden que el domingo, 23 horas, vamos a estar nuevamente desde Argentina, 23 horas, 22 horas Bolivia, junto a Cione TV, para hacer nuestros vivos, que ya, la verdad que se han sumado un montón, y les agradecemos a todos ellos. Vamos a poder estar trabajando las energías, va a haber sorpresas para este domingo, porque también vamos a trabajar con esta luna llena, y recuerden que a partir de la semana próxima, van a poder tener en Ama Sabiduría, a Cione TV, todo un pronóstico de lo que va a pasar energéticamente, y astrológicamente en la semana, que les brindaré junto a Cione, para que ustedes tengan todo listo en la semana, y sepan cómo manejarse. Así que, ha sido un placer, y bueno, Cione, nos despedimos, o querés algo más que decir. Hay una pregunta que me han mandado, y me decían, para cultivar más lo que es tu poder interno, la bruja interna, la savia interna, ¿podemos usar la luna llena? ¿Qué podríamos hacer en esta luna que estás viviendo? Para esas brujas, que como yo, nos amamos nuestra luna, pero la luna llena nos puede más, lo que vamos a hacer es lo siguiente, descalzas, conectar con la madre tierra, lo más simple de ropa, despójense de todo lo que puedan, la realidad es que estos rituales, cuando uno los puede hacer desnudos, son mejor, pero bueno, hay que cuidar, también donde estemos, la imagen, y el no perturbar quizás a otros, entonces, vamos a colocar nuestros pies descalzos, nos vamos a sentar, en la madre tierra, en la tierra, palmas arriba, vamos a conectar con una respiración profunda, iniciamos, inspiramos, llevamos la luz de esta luna llena a nuestro interior, que ella nos limpie, ustedes visualicen que recorre toda la parte de su cuerpo, desde los pies hacia arriba, y al exhalar, eliminemos, visualizando un pozo en la madre tierra, donde vamos a descargar todo lo que ya no queremos, todos los dolores, los malestares, las enfermedades, una vez que hacemos este proceso, unas siete veces, que sería lo ideal, ahí vamos a conectar en meditación, con la luna llena, vamos a visualizarla, vamos a mirarla, conectar con ella, y vamos a agradecerla en principio, y luego pedir, ahí es donde vamos a pedir que se active en nosotros, esa energía mágica, que se alimenten los poderes, la sabiduría interna, para poder transitar el camino de la magia, por el buen camino, valga la redundancia, y para el bien, no solo hacia nosotros, sino hacia los demás. Una vez que terminan con ese pedido, que también pueden estar acompañadas con una vela, representando el fuego sagrado, el elemento del fuego, una copa con agua, el elemento del agua, la tierra, vamos a estar nosotras, y el aire es parte, entonces, una vez que hacemos esta comunión, es ahí donde consagramos también nuestro ser, y van a saber cómo, van a ir de a poco, intuyendo más, conectando más, así que, espero que les sirva muchísimo, y bueno, gracias por estar ahí, y gracias a nuestra maestra, a María del Mar, que le agradezco tanto, un abrazo gigante, a María Majuan, amiga, amiga de esas, que se llevan acá adentro, que sé que está ahí pendiente. Sí, gracias a todas ellas, es que estamos juntas, y si no fuera la madrina de las ovejas negras, como desde el mañana, aquí están sus ovejitas. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias, y nos vemos pronto. Muchas gracias, que el universo les otorgue todo lo que desean. Chao, buenas noches.